Continuamos con importante información, el Instituto de Electrificación Nacional INDE atraviesa una crisis económica que las autoridades reconocen. Pero, ¿por qué unos se oponen al estudio de la hidroeléctrica Shalalá y otros lo ven como el único salvavidas? Guatevisión ha obtenido una serie de entrevistas exclusivas que muestran el curso del caso Shalalá. El exgerente del Instituto Nacional de Electrificación INDE rompió el silencio entre nuestras cámaras y se defendió de los señalamientos sobre anomalías del estudio de la hidroeléctrica Shalalá, revelando que el INDE está a punto de la quiebra y que este sería el rescate de la institución. Además, asegura que el Consejo Directivo, formado por el ministro de Energía, Economía, Segeflán, Cacif y sindicatos, avalaron el contrato con la compañía brasileña Intertech. Declaraciones hoy respaldadas por el sindicato y el actual gerente del INDE que sostiene que el proceso fue llevado en legalidad y buscarán su continuidad. Toma en cuenta, por supuesto, las recomendaciones del señor presidente, pero la interrupción del contrato no implicaría la interrupción del proyecto, simplemente de tomarse una decisión, que todavía estamos en parte de análisis, se haría una nueva licitación, pero sí el proyecto continúa, es prioritario. ¿Podrá que no haya anomalías en este contrato? Nosotros hasta este momento todo ha cumplido con la normativa del INDE. Nos preocupa esta cortina de humo que se está atendiendo. Esperamos y nosotros elaboramos un comunicado dirigido a la prensa en el sentido de que no vaya a ser un pretexto para nuevamente detener la construcción del proyecto Xalalá. Ante esto reaccionó el diputado Amilcar Pop advirtiendo que si se continúa con el proceso denunciará al actual gerente y que espera que a más tardar el 31 de mayo la Contraloría presente su informe sobre las anomalías para que se anule el contrato por 45 millones de quetzales, del cual ya se han entregado 8 millones, más del 20%, o bien se rescinda como había sugerido el presidente Otto Pérez. Peor aún, firma con quien no debe firmar porque no fue lo que le autorizó el Consejo. Segundo, pagan más del 20%, o sea ya el país ya perdió más de un millón de dólares y cuando la Contralora revisa el tema resulta que han pagado más del 20%, eso también es ilegal, no tenían por qué pagar más allá. Por una Guatemala en Paz, Mónica Obando y Juan Carlos Pérez. Pasamos a otro tema, esta tarde se reunieron miembros de la Comisión del Sistema Nacional de Diálogo junto con representantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc para establecer una mesa de alto nivel que les permita llegar a un acuerdo con la minera Exmingua luego de la atención que se generó el miércoles cuando la empresa intentó ingresar al lugar. La mesa de alto nivel entre representantes de la resistencia a la puya y la Comisión del Sistema Nacional de Diálogo no tuvo resultados inmediatos. Esto debido a que primero debe existir un consenso de solicitudes por parte de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Sin embargo, los pobladores han pedido que en este tiempo de diálogo la minera estadounidense Exmingua no intente incursionar en el lugar. En estos 15 días él nos dejó ver que quedamos vulnerables nuevamente, entonces aquí siempre igual, no creemos que sea con represión ni cantidades impresionantes de policías como se resuelve la situación. Sin embargo, el gobierno no garantiza que esto suceda, pues ellos únicamente intentarán sensibilizar a la empresa. Además, en el proceso de diálogo los interventores serán únicamente el gobierno y la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya que los pobladores no están anuentes a dialogar con la empresa. Y es una responsabilidad del gobierno comunicarse, plantearle las cosas, ¿verdad? Y los puntos de vista no solo gubernamentales, sino también lo que expresa la resistencia a la empresa. Ellos tienen una posición donde solo les interesa interlocutar con el gobierno, pero se niegan a interlocutar con la empresa. A pesar de que la empresa minera asegura contar con un documento que avala la consulta comunitaria, los representantes de las comunidades descartan la existencia de tal documento. Por una Guatemala en Paz, Luis Acché y Lourdes Hércules. Y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas manifestaron su descontento por la Ley de Control de Datos de las Telecomunicaciones, pues aseguran genera ingobernabilidad. La aprobación de la ley con carácter de urgencia nacional viola la Constitución, el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT por la falta de consulta, afirma. El artículo tercero del Código Municipal es violado literalmente y específicamente yo no sé por qué los diputados, por qué las personas que están encargadas de ello, pues emiten opiniones y generan leyes desconociendo el fundamento de la legislación de nuestro país. Agrega que con esta ley se vulnera la autonomía municipal. Como alcaldes nos ponen al servicio de la industria, sobre todo de telecomunicaciones. También asegura que la ley genera conflictividad social e ingobernabilidad. No es correcto entonces que un grupo de diputados, que porque son 108, puedan pasar en un momento crucial, porque ahorita viene la fiesta, en un momento crucial puedan pasar ellos como de urgencia nacional, si esto no es una catástrofe. La aprobación de la ley es de mala fe, porque se dio en la última sesión antes de la Semana Santa. Por eso esperarán que cuando el presidente vete la ley, presentarán una acción de inconstitucionalidad y les seguirán más. Lo harán de manera institucional, municipal y como sociedad afectada, indicaron. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Y Héctor Pop, Andrés, concejal primero de San Francisco Petén, fue asesinado esta mañana frente a la municipalidad del lugar. El hecho fue condenado por el Consejo Municipal y los vecinos del municipio. Héctor Pop, de 38 años de edad, se dirigía a una reunión que se llevaría a cabo en la municipalidad de San Francisco Petén. Cuando dos sujetos sin mediar palabras le dieron muerte de varios impactos de arma de fuego, esto sucedió frente al edificio municipal. Nosotros solo queremos para ver y hacer un justicio, saber por qué se mataron de ese hombre. ¿Era buena persona? Sí, de ese hombre, sí, buena persona. Autoridades ediles de San Francisco Petén se pronunciaron ante el lamentable hecho de sangre y condenaron la ola de violencia que está imperando en el municipio. Bueno, lamentable el caso, ¿verdad? Sinceramente, de hoy en día estamos peligrando todas las autoridades municipales. Siempre nos andan siguiendo los pasos y no solo para las autoridades municipales, sino que para toda la población, ¿verdad? Esto es muy lamentable, el hecho que acaba de ocurrir para el concejal primero de nuestra corporación, ¿verdad? Es muy lamentable y deja mucho que desierre esto porque el vandalismo ya anda incurriendo en todas las calles, ¿me entienden? Y esto es un malestar para todo el departamento del Petén. Miembros del Consejo Municipal solicitaron que se investigue este hecho de sangre que enlutece una vez más al municipio de San Francisco Petén. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, informó Alexander Chayash. Hacemos pausa publicitaria, pero al volver, el 116 desfile bufo de la huelga de todos los dolores llena de sátira y crítica el centro de la ciudad de Guatemala. Esto mientras que los vendedores del mercado de la terminal abren los locales construidos después del incendio. Regresamos con eso y más.